No existen reportes de violencia política por parte del presidente municipal Alejandro Navarro en la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento Capitalino, indicó su presidente la regidora Magaly Segoviano. Mira, en relación, como se son presuntas declaraciones de la integrante del ayuntamiento, donde en este momento desconozco tal cual la denuncia que ella tenga hacia las instancias correspondientes, no lo hemos atendido en la Comisión de Derechos Humanos, que es un tema que tenemos que platicar para desde ahí también hacer el posicionamiento, no solamente para la integrante del ayuntamiento, sino lo hemos hecho abierto a toda la ciudadanía, quienes se han acercado con nosotros hemos dado la atención, el seguimiento y pues obviamente gestionar hacia donde tienen que dirigirse las peticiones. Entonces, por supuesto que es un tema que vamos a tratar con la integrante del ayuntamiento para poderle desde la Comisión también darle este apoyo en cuanto al tema. Al final de cuentas, la Comisión podría tratar los casos, pero ninguna de las afectadas o denunciantes se ha acercado a esta Comisión del Ayuntamiento para presentar su querella. No tal cual para manejarlo desde la Comisión. Es un tema que solamente se ha manejado a término radiopasillo, vamos a decirlo así, pero es importante, sobre todo después de la rueda de prensa que ella hizo, donde ella hace ya el anuncio público, sí tenemos que tomarlo hacia el interior del ayuntamiento, también para ir corrigiendo las situaciones que se nos estén presentando. No todos los casos nos han llegado, no todos nos han buscado como integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, pero sin embargo estamos muchos abiertos a atenderlos, escucharlos y sobre todo darles la atención y el seguimiento. Desconozco el lugar que hayan ellos hecho la denuncia. No sé si fue ante Procuraduría de Derechos Humanos, si fue ante el Tribunal o el Instituto Electoral, no sé qué instancia hayan ellos presentado su denuncia. Entonces, independientemente te digo de esa situación, pues nosotros como Comisión de Derechos Humanos, pues sobre todo, esa es nuestra parte, nuestra función, atender los casos que se presenten también ante nosotros. Tan no hay reportes de esta situación que tuvo que preguntar para cerciorarse de estar hablando de lo mismo que le preguntaban. No sé, me dicen que es del alcalde hacia las ciudadanas directamente. Ok, entonces es un tema que pues por supuesto nos compete. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Denec Insunza.